hoy 29 de noviembre celebramos a san saturnino saturnino obispo de tolosa es uno de los santos más populares en francia y en españa la pacio saturnini es ante todo un documento muy importante para el conocimiento de la antigua iglesia de la galia según el autor de la pasión escrita entre 430 y 450 saturnino fijó su residencia en tolosa en el 250 bajo el consulado de deseo y grato en ese tiempo refiere el autor en galia había pocas comunidades cristianas con escaso número de fieles mientras los templos paganos se llenaban de fieles que sacrificaban a los ídolos saturnino que había llegado desde hacía poco a tolosa probablemente de áfrica el nombre es efectivamente africano o de oriente como se lee en el misale goticum había ya reunido a los primeros frutos de su predicación atrayendo a la fe en cristo a un buen número de ciudadanos el santo obispo para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad pasaba todas las mañanas frente al capitolio es decir el principal templo pagano dedicado a júpiter capitolino en donde los sacerdotes paganos ofrecían en sacrificio al dios pagano un toro para obtener las gracias que pedían los fieles parece que la presencia de saturnino volvía a mudos a los dioses y de esto los sacerdotes paganos acusaron al obispo cristiano cuya irreverencia habría irritado la susceptibilidad de las divinidades paganas un día la multitud rodeó amenazadora a saturnino y le impuso que sacrificara un toro sobre el altar de júpiter ante el rechazo del obispo de sacrificar el animal que poco después se convertiría en el instrumento inconsciente de su martirio y sobre todo por lo que consideraban los paganos un ultraje a la divinidad pues saturnino dijo que no les tenía miedo a los rayos de júpiter ya que era impotente porque no existía lo agarraron enfurecidos y lo ataron al cuello del toro al que picaron para que corriera escaleras abajo del capitolio arrastrando al obispo saturnino con el cuerpo despedazado murió poco después y su cuerpo quedó abandonado en la calle de donde lo recogieron dos piadosas mujeres y le dieron sepultura en una fosa muy profunda sobre esa tumba un siglo después san hilario construyó una capilla de madera que pronto fue destruida y se perdió por algún tiempo su recuerdo hasta cuando en el siglo sexto el duque león de baldo volviendo a encontrar las reliquias del mártir hizo edificar en ese lugar la iglesia dedicada a san saturnino en francés saint cernin du tower que en el 300 tomó el actual nombre de notre dame d'atour san saturnino ruega por nosotros